El clima invierna, mi piel es camas Frío y ruina, violencia y llamas No quedará más que bajar persianas Pa' no ver qué drama el día del mañana La mierda no amaina, corrupto gobierna Fumo la resina, del ciprés de la condena Vérgel de la vida, la humana se congela No hermase de grada, salió rana, besará a la reina Puta busco vendetta, de construida hay un peta Que someta, mi mente inquieta Sucio hipócrita, cierra esa boca Tu voz marchita, mi lírica disloca La vida no es réplica, sin una existencia corta Ya no importa qué implica, dejarse la horta Por una histérica, pregunta incógnita Desde la retórica, me contesto con soledad Armonía de una armónica Comienza la saga, qué mierda de las gradas No son balas, son palabras, el arma de Hermes Y no nadas, te ahogas contra más Piensas más la cagas La doble A es la plaga para el hater herpes Lo que es que somos peces en un mar de heces Para su pussy becker, para su asla cepes Rapean como clones, en mi álbum están repes Dejar de plagiar cabrones, sus lenguas son sierpes El negocio del motor rodeando a Henry Ford El dinero su sabor, con rución su adicción Cuéntaselo a Jordan Belfort tomando lemon sin medicación Tron al borde de la implosión No busco redención, busco grillar y brindar con bourbon Se dice el pecado, no el pecador Y el pecado es crearnos mamón Con burde hostias en vano en la calle por la ley de Talion Toma para ti los consejos que das a otro Como dijo, tales de Mileto Moisés cruzando el Mar Rojo tras el despojos El gobierno no cambia a pesar del tiempo Movar a cada puta calle como el resto La libertad no se discute desde el pueblo Muertos en la plaza Tarir como perros Y en Kiev exterminados como insectos Sueño con soñar, que sueño despierto Mis sueños jamás serán ciertos Mi corazón es como el universo Ningún mortal llegará a descubrirlo por completo Iritaré entre agonía, pensaré en mi miseria Tras noche aritalar sin parar por dolencias Moriré por mi familia, viviré por inercia Madre apague luz, quiero dormir a solas Espera el futuro, no prospera El egoísmo es lo que impera, indignación no modera La frustración demora, tu mirada me creaba leche entera Y ahora mismo te entera Esta situación ya es crítica, la crítica no es constructiva Es destructiva hacia la lógica Seamos kamikazes, homicidas por la música Acabo de descubrir que esta base es multiorgásmica La espalta, hola Acabo de descubrir que esta base es muy ligado Una de las espadas Gracias.